El titular de la cedrúa Israel Tendori García, durando una gira de trabajo por el municipio de Tepalcatepec, realizó el planteamiento a los productores de Echar Andar, la productora de aceite de limón, la cual consiste de dotar un equipamiento y maquinaria por un monto cercano a los 3 millones de pesos, toda vez que faltan motores, tolvas, tuberías y otros implementos que son necesarios para que se funcione en un 100% dicho equipamiento. Actualmente los 45 socios se dedican a la compra de desechos de limón, el cual venden a una empresa del estado de Colima, misma que lo transforma en aceite, fertilizantes, pesticina y otros productos. Al año, estas familias reciben poco más de 62 mil toneladas de desperdicios del cítrico que aún no pueden aprovechar para darle valor agregado. En ese sentido, Tendori García se puso de acuerdo con la representante del grupo, Jorge Fuerte, para que la cedrúa a través de la Dirección de Agroindustrias y Comercialización a cargo de Salvador Barrera, elaboren a brevedad el proyecto para poder impulsarlo. El presidente municipal, Lorenzo Barajas Heredia, sostuvo que la cedrúa está muy empeñada en sacar adelante el campo michoacano, tal y como lo ha instruido el gobernador Silvano Breles Conejo. Barajas Heredia señaló que la administración a su cargo también está dispuesta a apoyar a este proyecto, ya que es viable y coadyuva al desarrollo del sector rural. Barajas Heredia